La Fiscalía continúa tras las huellas de dos menores que fueron secuestradas por una red de trata y tráfico de personas y llevadas a Juliaca, Perú, en marzo pasado. Las dos adolescentes de 13 y 16 años escaparon de sus captores y dieron información valiosa sobre la organización de trata y tráfico de personas. Ambas fueron llevadas con otras dos muchachas de su edad hasta Juliaca, en el sur del Perú. Las menores estuvieron todo el mes de marzo en esa ciudad. Dicen que no trabajaban en lenocinios, sino que eran obligadas a hacer contacto con sus clientes en bares y discotecas para ir luego a alojamientos. Con esa información, los policías de los dos países buscan a las otras dos adolescentes. Una de ellas inclusive se habría fracturado el brazo y estando sumamente mal lograron escaparse en una de las discotecas en las que estaban y se volvieron. Sin embargo, dos señoritas todavía quedan allá. La investigación de esta red de trata y tráfico de personas hacia el Perú permitió a la Fiscalía descubrir en el alto una red de prostitución infantil liderada por una menor de 16 años y su socia, una jovencita apenas dos años mayor que ella. Las dos captaban a las víctimas en la plaza Juana Azurduy. Luego las explotaban sexualmente y posteriormente las convencían para viajar. Ella las ha llevado evitando todo control en la frontera. Ella ya sabía cómo tendría que hacerlas pasar y las pasaban de dos en dos evitando cualquier tipo de control en ambas fronteras. En Bolivia, policías y fiscales buscan a tres sujetos que se ocupaban de la logística de la Organización Criminal Internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!